Pasas de estriba Solo quedan cenizas y una canción Quizás mi piel se te explique Cuando la noche se vuelva fría Ahora crucemos la línea El tiempo tiene la verdad Es demasiado tarde para soñar No, no cierres tus ojos esa noche Te llevaré Donde el viento escondió Nuestra larga quisona de amor Perdida en el pasado y la ilusión Y no, no cierres tus ojos esa noche Y abrázame Si aún te queda algo de amor No digas nada En silencio es mejor Cuando dos almas no entienden el adiós Cuando una lágrima marca el adiós Quizás no quiebres mi silencio Con el sonido de tus pasos Oscura de un día Aprovenso mi corazón Solo quedan cenizas y una canción Y no, no cierres tus ojos esta noche Te llevaré Te llevaré Donde el viento escondió No, 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 no No, no cierres tus ojos esa noche Y abrázame Si aún te queda algo de amor No digas nada En silencio es mejor Cuando dos almas Cuando dos almas no entienden el adiós Cuando dos almas no entienden el adiós Cuando una lágrima marca el adiós No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Y no, no cierres tus ojos esta noche Te llevaré Donde el viento escondió Nuestra larga Y sol, al amor Perdida en el pasado y la ilusión Y no, no cierres tus ojos esta noche y abrázame Si aún te queda algo de amor No digas nada, el silencio es mejor Cuando dos almas no entienden el adiós Cuando una lágrima marca el adiós